Estamos más preocupados por sobrevivir en el juego que en la vida real, eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad Y eso, Alex me ha tenido que dejar, él tenía un jersey puesto, me lo ha tenido que dejar porque estaba encontrando fatal Y luego cuando me lo he quitado y se lo he devuelto, es que esto me hace mucha gracia cuando lo hace Porque siempre que me quito algo suyo, en plan una camiseta suya que me la ha dejado y me la quito O un jersey que me la quito, o sea que me lo ha dejado y me lo quito Siempre se lo pone y se queda oliéndolo todo el rato porque dice que huele a mí Me hace mucha gracia, me gusta mucho cuando hace eso Porque dice que huele a mí, que huele muy bien Es guay, es guay Porque significa que le huele, o sea que para él huelo bien O sea que mi olor corporal le gusta Así que me parece guay Huele a esa cifa No, 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 o sea no me he echado crema en la cara Sino el olor corporal de pues me ducho y le huele bien Mira me voy a encontrar con la persona que más quiere en el planeta, en la tierra Hola Ahora que vas a estar todo el rato bailando porque te lo has comprado ¡El bronco! No, 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 no Sí, vale ¡Gracias!